¿Pero qué hacéis? ¡Uy! ¡Nos han descubierto! ¡Ballarnos en chocolate! ¡Venga, al cole! Con Dinosaurus desayunarán seguro. Y ahora con chocolate... ¡Segurísimo! Y ahora podrás disfrutar con tus gafas de realidad virtual con la nueva app Dinosaurus al Rescate. Y también podrás jugar con tu móvil en 360. Dinosaurus al Rescate, la app con la que alucinarás seguro. ¡Y rescata a dinos secretos solo con los packs de chocolates! ¡Gracias!